Mona Hatoum, una de las creadoras más destacadas de la escena artística contemporánea, comienza su carrera artística en los 80s a través del video y el performance, en los que predomina la experimentación y una relación con el minimalismo. Más adelante, centra su interés en las estructuras del poder y la política, hasta abordar en sus piezas temas como la representación de estereotipos femeninos y los sentimientos que acompañan al exilio y la desorientación. En sus obras, también alude a temas como la violencia, la opresión y el bullerismo, indagando las fronteras del cuerpo humano y los elementos opuestos. En la década de los 90, predomina su producción artística en escultura e instalación, evolucionando hacia obras menos narrativas. En los últimos años, los objetos cotidianos han dado peso a sus instalaciones, continuando con la ambivalencia de conceptos. El hogar, en las obras de Hatoum, ya no proporciona una sensación de refugio, ahora es algo remoto y a menudo aterrador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!